¡Ey modo, gente! ¿Dónde estáis? Soy Mesequero, lo tienes estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El vídeo de hoy, gente, es un vídeo especial ya que ayer estuve haciendo mi primer evento presencial jugando con vosotros y con premios y tal en Barcelona y la verdad es que estuvo muy guapo. Es la primera vez que organizo algo así de grande con Asomu, la verdad que muchas gracias por prestarme las instalaciones que son dos salas de cines enormes. Una con 120 butacas de espectadores y otra con 50 ordenadores para que podáis jugar vosotros, o sea, una locura. Y nada, os dejo una recopilación más o menos de lo que fue el evento, la verdad es que me lo pasé muy bien. Esto lo volveré a repetir dentro de unos meses seguramente, así que seguirme en Instagram y en Twitter, sobre todo, que por ahí, pues, no se pierda la información que digo nunca. Así que nada, gente, dejad un like, quizás agradezco mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bueno, pues bienvenidos a un nuevo directo. Hoy no estoy en mi casa, cosa que es bastante raro, la verdad. Hoy estoy fuera. Y nada, estamos en un evento en Asomu, en Barcelona, donde vamos a jugar con 59 seguidores que están en otra sala con 50 PCs. Y detrás mía también hay unos cuantos amigos y familiares jugando por aquí. A ver, la mano, ¿sacad la mano por ahí atrás? Hay una mano, bueno. Y nada, también tenemos por aquí un público increíble. Vamos allá. Increíble. Bueno, para empezar, muchas gracias por venir todos. Buah, me escucho doble de fondo y es una liada, pero bueno, es raro hablar. Pero bueno, gracias por venir a todos. Espero que paséis una tarde muy guay aquí jugando las partidas y tal, viviéndolas. Y nada, mucha suerte también a los que estáis en la otra sala que vais a jugar. Van a haber tres partidas donde los ganadores se van a llevar premios, así que vamos a darle. Primera partida. Vamos allá. Venga. Mira a quién tenemos aquí al lado. Aitorek. Vamos allá. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Esquiamos la bola. Vale, guay. Esto por aquí. Perfecto. A ver si nos sale el protip del ventilador. Un poco pocho, el protip. Esto por aquí. Uy, uy, uy. Vale. Vamos allá. Aitorek le ha salido el protip ahí. Madre mía, el martillo ese, no sé qué le pasa. Buen obstáculo, la verdad, me gusta. Vale. Vale. Está calentando, ya es torneo. No es torneo, es algunas partidas por jugar, for fun, y luego otras donde habrán premios, donde en esas no podré jugar, así que estaré casteándolas para ver quién gana. Vale, va. Bueno, hacemos unos protips aquí, ¿no? Vale. Mucho bodyblock aquí. Madre mía, cuánto bodyblock. No se puede subir. Vale. Esto por aquí, por aquí. Vale, no me sale. Bueno, no está mal. ¡Ole! Esa es. Vale. Esto por aquí. Que sí, que no, que sí, se llama. A lo mejor se ha creado la cuenta para ahora para el evento. Ok. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Vamos allá. Ahora cuando acabamos la partida, le cambiamos el upgrade del directo. Vale. Esto por aquí. Ok. Perfecto. Ya estaría. Vamos allá. Vamos, vamos. Vale, va. Más protips, más protips. Vale. Saltamos por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Ok. Bastante bien. Vale. Bien. Vamos, vamos, vamos. Puede ser final después de esto. Vamos a ver qué final toca. La verdad es que es raro porque cada día estoy con 3.000, 4.000 personas en los directos y estoy más nervioso ahora viéndome unas 100 personas en directo que aquí en persona que con 4.000 en mi casa. Ay, Dios. Estoy nervioso, estoy nervioso. Ha muerto uno solo. Ostras. Hay nivel en la partida, ¿eh? Esto puede ser final ya. Somos 13 personas. Bueno, no. No es final. No. 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 Vamos allá. Solo espero que la final no sea Superbola Porque hemos jugado ante dos partidas para calentar Y han tocado dos Superbolas Así que vamos allá Lo que sea menos Superbola ¿Qué es esto? Madre mía, se ha bugueado la partida Madre mía, me va a tocar un montón de ronda antes de la final Vamos a ver Supongo que se miraran tres, clasificados siete Vamos a ver Somos siete, efectivamente Vale Esto por aquí Ok Uf, mucho bodyblock aquí, eh Vale, bien Esto por aquí Hay que ir por el medio ahora Vale Uy, uy, uy Qué timing Más malo Esto por aquí Rápido, rápido, rápido Ay, qué pena Qué buena De lujo ¿Dónde vas, hay tres? Seguramente se bugue y no sea final todavía Suele pasar en privada Saber que toca Ahí está Ah, bueno, por final Montaña majareta Vamos allá No hay muchos obstáculos al final, eh Lo va a decidir el que no le dé una bola Vale Vale Esto por aquí Ok Vale, chill de momento No, esa bola No, madre mía F Otra bola más que viene por ahí Madre mía Qué pasa con las bolas Esto por aquí La corona sube Vale Y Let's go Vamos Triple victoria ha sido esto O doble, no sé Bueno, buena partida Pues vamos allá Esta es la primera con premio Vale Yo pierdo la primera ronda Tengo que expectear Para ver quién Quién gana Ojo Final de templo perdido 14 personas Un aplauso por aquí Para animar la final Vamos allá Vamos, vamos, vamos A ver quién gana Complicado, eh Venga, va Vamos a ver quién puede ganarla Vamos a ir con Vamos a ir con Gorga Que lleva la bala Vamos a ver quién la gana Vale, derecha Ok Vale Va volando el de la boina Ojo, el de la boina, eh Ojito Porque el camino podría ser muy fácil Ay, ay, ay No, tienes que haberse ido recto, bro A ver La bala Ha fallado Aitorek va adelante ahora mismo ¿Dónde está Aitorek? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aitorek se lleva la partida ¡Gigi! Bueno ¡Olé! Primera partida con premio Aitorek Aitorek quiere venir a decir unas palabras Ya que está aquí, hombre A ver Hola, ¿qué tal? Te voy a regalar lo que sea yo Lo va a regalar Ojo, Aitorek va a regalar el premio Bueno, a ver, he ganado yo Pero me da igual Así que lo voy a regalar a quien sea Del público o lo que sea El pi humilde Con lo que tú quieres Vale, el premio se lo vamos a dar a alguien En que está participando Entonces, hemos elegido Un PC al azar El número 36 Así que, bueno El que tenga el número 36 En la otra sala Se lleva el premio Vamos allá Segunda partida con premio Tenemos Final de Superbola Madre mía Están tocando mucha Superbola últimamente Vamos a ver quién se lleva la partida Vamos a ver, vamos a ver Tenemos en la final a Chechu Tenemos a Dakar Irito Y a Cero Puro Vamos a ver quién se lleva la segunda partida Con premio Vale De momento hay que asegurar aquí Tampoco hay que hacer mucha Mucha cosa Hay que ir muy por el borde Vale Ahora aquí empieza la final Cuando se van yendo Las casillas Vale Ojo, esa bola es buena Uy Casi muere Vamos a poner la cámara de Chechu Vamos a ver Ojo A Cero Doble bola Casi se cae Uy Madre mía Esta prueba no puede ser Más random Puede pasar De todo en cualquier momento De repente estás bien Te caen dos bolas Y ya nada A la siguiente para arriba No Uff Madre mía Cuidado esa doble bola ahí Cuidado esa bola Es buena Ok Se salvan Vale Bien Siguen todos vivos No ha muerto nadie De momento Madre mía Va a ser Va a ser ajustada La partida Ojo Primera muerte Irito fusil Se va afuera Esa bola es buena Cuidado No se muere Ojo Se juntan los dos Esto es bueno para A Cero A Cero podría tirar una bola A los dos Y hacer una doble kill La verdad es que aquí No consigo que se pongan Dos juntos Porque Puede pasar Eso Mira Esta vez Ha muerto solo uno Y se lleva la partida A Cero puro L2 R2 Ahí está Segunda partida Victoria con premio GG Bien jugado A Cero Tercera partida Última partida Con premio Vamos allá Un aplauso hombre Para todos los que van a jugar Un aplauso Ahí Ahí Venga va A ver Final de exanillo Ojito eh Aquí se va a ver la habilidad Aquí Va a ser interesante Va a estar guapa Va a estar guapa al final Vale a ver quien se la lleva Vale Pues vamos allá Empieza la final Quien se llevará el premio Ok Vamos a ir con Chobos A ver Uy uy Casi Se le bubea ahí con la casilla Como me gusta esta final Es que es increíble Está muy guapa Madre mía Que locura 5 personas en un sitio tan pequeño Ok Vale Dan la primera vuelta El rodillo Vamos a ver Cuidado se queda atrás Chobos Uy 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 Remonta Buah Va a estar complicada La tercera vuelta Hay un agujero ahí Bastante grande Yo creo que la siguiente vuelta Van a morir Mínimo 3 Se va a quedar uno para uno Se viene tercera vuelta F No Chobos fuera Vamos con que si Que no lo que si Ahora viene Ahora viene la vuelta Mira mira El agujero que hay ahí En medio Madre mía Otro menos Se quedan los 3 Se cae la bala Que si Que no lo que si Puede ganar la partida Está de Jerry También Jerry y que si Que no lo que si Por la izquierda Creo que no se puede pasar Hay que ir para la derecha Puede ganar Jerry Por la izquierda No hay camino para ir Así que Deberían ir a la cera Y casi Se le va a complicar A que si Que no lo que si Se le va a complicar Vale Van por el medio Madre mía Ojito Y gana que si Que no lo que si Última partida Con premio Gana Que si Que no lo que si Se lleva la victoria Podemos decir Que si Que no lo que si Que eres muy bueno Hombre Que ha ganado La última partida Muy bien Vale pues Pues ahora vendrán todos los que han participado aquí a esta sala, entregaremos los premios, así que voy a poner pantalla grande. ¿Cuáles son los premios? Pues los tres ganadores son un pack de Asobu, no sé exactamente qué es cada cosa, son varias cosas. Y por mi parte hay un trofeo de una estatua de una bala de 30 centímetros, así que se la llevarán los dos últimos que han ganado. Bueno, pues primer ganador por una victoria conseguida por Aitorenk y hecha en forma de sorteo en el ordenador 36. ¡Que pase Miguel! Vamos a ver. ¡Grande! ¡Ole! ¡Grande, hombre! ¿Quieres decir unas palabras? La verdad, ahora mismo no estoy flipando, no sé cómo me ha tocado, de una persona entre 50 y esta camiseta la quiero dedicar a mis amigos que están ahí. Erick y Daniel, muy grandes para mí. La verdad, sin ellos no estaría aquí. En segundo lugar, también Leo, ganador de la primera partida, Acero Puro. ¡Que pase por aquí! ¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Grande, hombre! ¡Grande, bro! Una figura de Luffy y todo, increíble. ¿Quieres decir algo, unas palabras? Bueno, lo primero que te quería regalar esto. ¡Bien, barra! Pero ¿y esto? ¡Un abrazo, hombre! ¡Grande, hombre, joder! ¡Un abrazo! Bueno, y lo otro es que gracias por organizar este evento porque si no, no hubiera conseguido esto. Y pues, bueno, gracias. Eso. ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso, hombre! ¡Donde, hombre! ¡Un placer, hombre! ¡Dios, qué guapa la figura! ¡Ojo, eh! Mirad, mirad, ahí en cámara. Bueno, con el fuego no sé muy... Ahí está. Está guapa, está guapa. Pasamos con el tercer ganador, Mark Jones, ganador de una figura 3D. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí, ahí! ¡Grande, hombre! ¿Qué tal? ¿Unas palabras? He venido pensando que solo me iba a divertir y que todo el mundo sería muy bueno. Eráis muy buenos, pero he ganado. ¡Perfecto! ¡Grande, hombre! ¡Un placer! Hemos tenido la humildad y la poca humildad. Y ahora cuarto ganador, doble premio, Mark también se llama y también conocido como... ¡Que sí, que de oro, que sí, hombre! ¡Pasa! ¡Dande, hombre! Tengo una duda. ¿Te has creado la cuenta para el evento o ya tu cuenta se llamaba así antes? No, no, me la he creado para ahora. Me la he creado para ahora. Bueno, ok. ¿Quieres decir unas palabras? Venía pensando que iba a ser solo espectador y suplente y al final, no sé cómo, he acabado ganando dos partidas. No sé cómo, pero bueno, gracias. Bueno, pues nada, ya hemos terminado la primera edición. Yo creo que habrán más de Asobu por Keroro. Y nada, gracias a todos por venir. Somos un montón de gente por aquí. Y nada, un aplauso para vosotros. Gracias a todos. Me habéis visto fuera de casa, que es complicado eso, así que hay que celebrarlo. Gracias a todos los del chat también. Muchas gracias por pasaros por aquí. Más de 4.000 personas, todo el directo. Resubiré esto a YouTube seguramente. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.